¡Drago! Iba a subir de todas maneras porque por algo lo estoy grabando Así que dicho eso, vamos a comenzar Estamos en París Estamos en Parrui Chequense, ya estamos en París Ya hicimos Alaska Nos toca París Dice multijugador, consigue dos recompensas Empezamos bien, eh Empezamos bien Con el primer corte del día Yeah, nena Ok, ya estamos de vuelta Vamos a ver que recompensas me dan Ok, pura basura como siempre Pues muy bien Lo bueno es que ya completamos la misión Perfecto Dios biometría más del hombre araña Jefe mundial Completa tres veces Así que están de flojera Estos siguientes desafíos Están bastante Feos Entonces pues les vuelvo a dar otro corte aquí Y ahora nos vemos Vamos a continuar con las misiones de Artknight Yo estoy grabando esto de seguido Ustedes van a ver el primer video de las misiones En estos días Pero Voy a dar por hecho que si quieren que siga subiendo las misiones Entonces vamos a continuar Nos quedamos en el video anterior De completar los jefes mundiales Usa cincuenta de energía Bastante Easy peasy Vamos a jugar yo creo que en una brecha A ver si hay alguna abierta Perfecto Cincuenta de energía Treinta Cuarenta Cincuenta Perfecto Vamos a jugar esta Y pues si no he jugado en todo el día Ya es bastante tarde De hecho se me había olvidado grabar Y solamente me acordé que tenía que jugar Marvel Sabes Y por eso estoy grabando a esta hora Luego misión diaria Completa dos veces Pues bueno Completamos dos veces la misión diaria Bastante fácil Y como vieron ya estamos en el segundo mundo Bien Perfecto Brecha dimensional Completa diez fases Pues muy bien Muchas gracias Me lo hubieras pedido combinado con la otra Y yo todo contento Ahí estamos Perfectirijillo Y pues bueno Estas misiones son bastante sencillas Son algo tediosas Si te ocupas cierto nivel de energía Cierto nivel de todo Pero son misiones bastante sencillas Las recompensas pues están interesantes De hecho al final de este video Vamos a abrir las cajas de la vez pasada Y de esta vez Para ver que es lo que nos dan Invasión de jefe mundial participa dos veces Les voy a dar un corte Voy a terminar eso Y jugamos en Alaska Creo que es Alaska No No es Alaska Alaska nos debería de marcar así Hemos jugado en esta zona invisible Y ahorita estamos en París Nos quedan todavía bastantes cosas que hacer Pero bueno Yo les doy aquí el primer corte del día Y nos vemos ya que termine La invasión del jefe mundial Y listo He regresado Y me tocó a mí hacer toda la misión Nos tardamos algo 36 segundos Me dio el mejor suministro Que le pueden dar A cualquier ser humano En esta vida Y pues bueno Misión heroica completada Pim pam pum pam pim Aseo de villanos Dos victorias Yo creo que aquí no le voy a dar Ningún corte Esto es bastante rápido Sobre todo porque me están pidiendo Personajes muy buenos Digo muy buenos En plan Apocalypse Que debería de matarlo En tres segundos Sabes En menos tiempo no Porque si lo matas en dos De todos modos Come un segundo más Bueno La primera victoria Está hecha Y pues bueno También Díganme en los comentarios Que opinan De ustedes Si ustedes Si ustedes están jugando Otra misión De otro personaje Las recompensas Que les están dando Creen que vale la pena O sea Ustedes creen que vale la pena Aparte de todas las misiones Que ya tenemos en el juego Ponerse O creen que ustedes Sea buena idea Ponerse a jugar También estas como un extra Sabiendo que están A contrarreloj Un mes Bueno Ahorita han de faltar como 15 días 20 días Para que termine Misión número 11 Completada Completa 10 misiones De historia Esto es bastante Sencillo Vamos a farmear a Blackball Porque yo lo Porque un buen Blackball Y su hermosa serie De los Inhumans Muy buena Ok Misión especial Completa Con ruta oculta Dos veces Perfecto Vamos a jugar Con el Cabeza Arenoso Tienes que darme Algo muy útil En estas dos Pasafases Ok Perfecto Empezamos bien Con el mejor Belisco De todo el universo Me dio el mismo Increíble Perfecto Mejora 10 cromos Pues vamos a mejorar 10 cromos Ya tengo mejor Mi voz 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 Compraría Dos entradas Todo incluido Al País de las maravillas Así es Todo incluido Al País de las maravillas Si me piden Brecho dimensional En este momento Ah Brecho dimensional No mames Como lo sabía Como lo sabía Pero si ya lo estaba oliendo De verdad Aquí olía A OVO A OVO Si a OVO Olía a OVO Increíble De verdad Soy como un Psíquico Es que Como ya saben Como les comenté En el En el En el directo Yo vengo del futuro Obviamente ya sabía Que tocaba esa misión Participa en tres duelos Dimensionales Pues bueno Yo creo que aquí Les doy otro cortecillo Y ahora regreso Papuz Y bueno He regresado Hemos completado Las tres entradas Bueno yo gané Las tres veces Porque soy muy pro Pero era solamente Jugar multijugador O sea Puras misiones largas De verdad Puras misiones largas Pero que es esto Que es esto Estos videos Son más cortes Que video Más cortes Que contenido Pero así es esto Así es esto Bueno Ya estoy de vuelta Segunda recompensa Adquirida Vamos a ver Que me toca Que me toca Que me toca Algo útil Un cromo Chido Por favor Sorprendente Hombre araña Perfecto Completamos la misión Muy bien Batilla de alianza Participa dos veces Ok Pues yo creo que aquí Vamos a terminar El video Lo más seguro Lo más seguro es que Continúe con este video No está tan extenso Entonces Pues termino La batalla de alianza Y ahora Nos vemos De vuelta Papirrines Chidorrillos Y pues antes Y pues antes Antes de despedirme Voy a abrir Lo que vienen siendo Todos los cofres De estos dos días Y pues otros Que me han salido Entonces vamos a ver Que nos sale A ver si nos sale Algo útil Ok Muy bien Perfecto Increíble Bueno ese ataque físico Está bien Ok Copy paste Ya empezamos Con el copy paste Ya empezamos Bueno aunque Son las piedras De colores Salen mejor Que las otras Cochinadas Ok Bueno 195 chips Bastante útiles Ok Uro legendario Bueno Ni tal mal Ni tal mal Hubieron Tres cosas salvables Y bueno Estas piedras Pues viene bastante bien Sirve 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 Bueno No fue En plan Lo mejor Que me pudo haber tocado Pero Lo que me tocó Es más que suficiente Entonces Yo aquí les doy Este cortecillo mágico Y ustedes Nomás ven un corte Pero yo Habré terminado La siguiente Batalla de alianza 24 horas después Ya estoy de vuelta Vamos a continuar Con la misión heroica He completado Lo que es La batalla de alianza Y miren Mi voz Mi voz Ha vuelto a ser Mi voz Estoy De vuelta Me encantan Estas misiones Porque en plan Son Muy 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 aburridas Cuando quiero ir En plan Misión aquí Misión acá Y tengo que hacer Varios cortes Pero bueno Muchos estaban preguntando Que que onda Con esta cajita Ocupas obviamente Pagar Esto yo ya lo había Mencionado En la actualización Te dan 600 cristales Bueno Creo que son 600 cristales Porque tienes Tienes que usar Tienes que juntar 600 puntos Pero no Se necesitan 600 cristales Y tienes que Pagar una noble Causa Una noble Cooperación En Marvel Porque pues No le basta Que juegues Todos los días Aparte Necesitas Meterle más dinero Para Para comprar Esta caja Pero Antes de que Te quejes Te dan Puntos De lealdad Lealtad Puntos De lealtad Que te dan Absolutamente Una mierda Pues ya regresado Perfecto Completamos La misión Simplemente Entra el jefe Y me salí Digo Por si ahorita Me piden Gana 5 veces En jefe mundial La puedo hacer Completa 10 Misiones Especiales Pues bueno Te voy a Especializar La misión En toda la cara Listo My friend Y me dirán Dragón Pero compra El paquete De cristales Para saber Que viene ahí No No De verdad De verdad Si nosotros Seguimos cayendo En las trampas De Marvel De paga Va a seguir Metiendo cosas De paga Por favor Nadie compra Estas huevonadas Ok Vamos a terminar La misión Bueno ya la terminé Técnicamente Usa 50 de energía Pues mira Justo tenemos 55 Habrá brechas No hay brechas Es que Presiento que si abro La mía La siguiente misión Va a ser Juega Brecha Dimensional Es que ya Ya lo estoy oliendo Ya lo estoy oliendo Tíos Ya lo estoy Oliendo Perfecto Completamos Lo que es la brecha Dimensional Y Misión Completada Aceptamos Aceptamos La misión Inventario Está lleno Ok Fingamos que no Pasó nada Participa Participa Tres veces En duelo Dimensional Pues bueno Vamos a participar Tres veces Y yo Ahora Regreso Papurrillos Regresamos A este programa El programa Más Visualizado De toda Mi casa Hemos llegado Vas a ver Vas a ver Vas a ver Vas a ver Al cine Perro Vas a ver Al cine Perro 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 Ah que ya jugué Batalla de alianza No Será que si la juego Aquí igual cuente A ver Vamos a Vamos a Experimentar Eso Vamos a ver Si la terminas Aquí Si aún así Te la cuentan Wey Como En que momento Jueve mi batalla De alianza Que fail Brother Aunque hice Batalla de alianza Al parecer Solamente es la normal No la extrema Bueno He terminado La duda De muchas Personas Bueno Aquí les doy Otro corte Y mañana Pues vuelvo A continuar Con las misiones Porque hoy Ya no puedo Muchas gracias Juego Muchas gracias Ok Continuamos Con la misión Heroica Como supieron Tenía que hacer 50 mil puntos En batalla de alianza Y pues ya la Te completé Vamos a ver Las misiones Que nos quedan Y yo creo que Al final De donde nos quedemos En este Va a ser todo Un video completo Posiblemente Quedó un video Un poco más largo Posiblemente no Pero Voy a ver Ya que termine La edición De todos los fragmentos De video Que he estado Grabando En estos días Pues sabré Que tan extenso Quedó el video ¿Cuál tenía que hacer? 6-3 Ok Es este Perfecto Una vez Listo Calisto Hermanito Le digo Las misiones Son fáciles Las más tediosas Son las de Batalla de alianza Porque Te friegas Y tienes que Jugar Hasta el día siguiente Esas si son las más tardadas La verdad Para que engañarnos Tios Cierto que me pidieron oro Pero bueno Tenía que aprovechar Estas cajas Y es que No hay nada Que me diga Dragón Comprame Porque ya saben que Ya subí a discordia Bueno estoy subiendo discordia Si no han visto ese video Pueden ir a verlo Y pues se me fue el oro La verdad Y me siento Me siento muy mal Me siento muy mal Sin oro Misión completa Perfecto Nos devuelven 10.000 de oro Completar 10 misiones de historia También es bastante Easy peasy Vamos a farmear Obviamente al dios Hotcake ¿Por qué? Porque me falta subirlo a tier 2 Y pues bueno Estas biometrias Me vienen bien para luego Subirlo a tier 2 ¿Y por qué lo subiré a tier 2? Pues no sé Llega un momento Que no sabes Que más subir en este juego Y pues termina subiendo Al dios Hotcake 15 misiones especiales Ok 15 misiones especiales Consumen un poco más De energía Pero creo que con toda La que no regresan Es más que suficiente 15 misiones Completadas Listo Deme más bios Ah por cierto Leí un comentario Que me preguntaba Que cuántas bios Te daba el personaje Yo la verdad No sé Voy a jugar Todas las misiones Que pueda Durante el periodo De tiempo Que nos quede Para completar Al personaje Y ya que terminen Las misiones O se me acaba El tiempo Lo que llegue Primero Voy a demostrarles O les voy a enseñar Cuántas biometrias Se consiguen No sé si vayan A hacer las 150 Que te dan al inicio No sé si te den 150 por mundo Así que vamos a Vamos a ver Ya que se termine Este pedo Ahora vamos a Brecha dimensional A ver si hay alguna abierta No Pues bueno Va a tocar abrir la mía Déjenme ver si tengo Uy ahí no era Déjenme ver si tengo Más energía Que ya esté por caducarme No Por caducarme no Pero tenemos esta de Selector de 10 biometrías Esta ni la había Pero es complicado Ocupas mucho material Asedio de villanos Dos victorias más Y bueno Esa araña encapuchada No sé cuándo En mi vida La voy a subir Pero posiblemente Espero subirla En algún momento Perfecto Completamos esto Equipo personalizado Mejora por 2 Ok Vamos a mejorar Yo creo que Ignorar esquivas Esta es interesante Ese bono El bono de ignorar esquivas Es bastante bueno Y a veces es muy útil Sobre todo En duelos dimensionales Para que te esquiven menos O para Jefes mundiales También puede servirte Porque te esquivan bastante Misión de historia completa Con Arknight Una vez Tengo Arknight aquí Aquí está Perfecto Completamos una vez Esto está hecho Compañeros Esto está Más que hecho Todos contentos Yujuyuju Usa 50 de energía Tenemos 75 Pues vamos a jugar En brechita dimensional Para sacar más cromos Para la vida Completamos la misión Perfecto Aquí nos vamos a quedar En la batalla de alianza A 10 misiones De completar París Y pues si Yo aquí voy dejando Este video Es más Vamos a hacer algo Si apoyan a muerte Este video En plan Pasamos los 800 900 likes Como en el otro video De Arknight Que hicimos Para poder comprar Estas misiones Si Se demuestran Que tienen O que apoyan Este video Les prometo Que compro La caja esta Para ver Cuantos cristales Nos da Para ver Si nos da 600 Que es lo que Nos da Realmente Y Digo Más que una Es por si Alguien le interesa Saber que tiene Entonces Apoyen este video Muerte Y les prometo Que compro Esas cajitas Y antes De despedirme Obviamente Vamos a abrir Todas las cajas Que tengo aquí A ver si me toca Algo útil En plan Vales Que me dejen De hacer el Copy paste Por aquí Bueno Esas piedras Pues sirven más O sea Un valecillo Aunque sea Ya son varias cajas Dame vales Dame vales No me seas Cara de nalga Ok Bueno 31 cristales Sé que es de jefe mundial La mejor recompensa Que me ha tocado Y que me tocó Esos 31 cristales Lo demás Es bastante basura Pero bueno Yo he visto gente Que le toca megavales Aquí Espero algún día Me toquen a mi Esos megavales La verdad La verdad Y pues bueno Entonces aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Quedó un poco Bastante extenso Diría yo Digo no sé La duración del video En este momento Tengo que editar Y juntar Todas las piezas Pero bueno Agradecerte Por ver este video Si llegaste a esta parte Deja Toma tu like Papu Si dejas Toma tu like Papu Sabré que llegaste hasta acá Y te lo voy a agradecer Recuerda dejar tu like Si quieres que compre Esas cajas Para ver Que realmente Es lo que nos dan Y Si ya sabes Que es lo que dan Pues bueno También deja tu like Porque es bonito Un video con muchos likes Y dicho eso Recordarte que tienes Mis redes sociales En la descripción Puedes dar un like Comentar y suscribirte Si aún no lo estás Y dicho eso Te saludo Otro día Y yo me despido Así que Adiós Mis despedidas Son lamentables Fin de la transmisión Son lamentables Son lamentables spin de la transmisión S Son témo Son